Esta experiencia puede que la escuchen o muy mística o muy espiritual, pero llevaba entre 5 y 6 años sin pintar. Me fui para la Eucaristía y estaba leyendo la parábola de los talentos. La había escuchado ya muchas veces, pero esta vez la entendí diferente. Era como si Dios me dijera, Santi, ¿estás usando todos tus talentos o estás enterrando algunos? Y yo le dije, estoy usándolos todos. Y sentí como si Dios me dijera, no, hay uno que no estás usando, no has vuelto a pintar.